Hola a todos y bienvenidos al canal. Si estás buscando cómo ser más productivo en 2024 usando las últimas herramientas de inteligencia artificial, has llegado al lugar correcto. Hoy te voy a compartir los mejores trucos y consejos para aprovechar al máximo la inteligencia artificial y transformar tu rutina diaria. No te lo pierdas. La inteligencia artificial no sólo está revolucionando el mundo de la tecnología, sino también la forma en que trabajamos y organizamos nuestro tiempo. En 2024, la IA se ha vuelto indispensable para quienes buscan maximizar su productividad. Desde asistentes virtuales hasta herramientas avanzadas de automatización, la IA puede ayudarte a hacer más en menos. Un beneficio de la inteligencia artificial es automatizar tareas repetitivas. ¿Y es que cuánto tiempo podrías ahorrar si no tuvieras que hacer manualmente esas tareas? Herramientas como Zapier o IFTTT te permiten conectar diferentes aplicaciones y automatizar procesos sin esfuerzo. Con IA integrada, puedes programar acciones inteligentes para tus necesidades. Los asistentes virtuales han evolucionado y ahora son más inteligentes que nunca. Utilizando inteligencia artificial, herramientas como Google Assistant, Siri o incluso ChatGPT pueden ayudarte a organizar tu día, recordarte tareas importantes y hasta sugerirte tiempos óptimos para realizar tus actividades. Es como tener un asistente personal en tu bolsillo. ¿Quieres mejorar tu gestión del tiempo? Las aplicaciones de gestión del tiempo con inteligencia artificial pueden analizar cómo usas tu tiempo y ofrecerte recomendaciones personalizadas para ser más eficiente. Aplicaciones como RescueTime o Clockify te muestran en qué estás invirtiendo más tiempo y cómo puedes optimizar tus horarios para ser más productivo. Si estás buscando mejorar tus habilidades o aprender algo nuevo, la inteligencia artificial también puede ayudarte. Plataformas de aprendizaje como Coursera o Khan Academy utilizan inteligencia artificial para ofrecerte cursos personalizados y recomendaciones basadas en tus intereses y progreso. Es como tener un tutor personal que te guía paso a paso. Y ahí lo tenéis, amigos. Estos son algunos de los mejores trucos y consejos para mejorar tu productividad usando inteligencia artificial en 2024. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Nos vemos en el próximo video. Ah, y antes de irte, cuéntame en los comentarios cuál de estos trucos te llamó más la atención. ¿Ya estás usando alguna de estas herramientas? Me encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima.